Árimo, como Arturo, vamos a mandar el saludo para mi compa Ganillo, que le eche ganas machines viejo Puro para adelante viejo, aquí estamos, le vamos a enviar la vida recién, compa Arturito Ajusten los machines, ni puro para adelante viejo, aliviérase Me gusta vivir lo bueno Las mujeres, mi delirio, las parrandas, el exceso, y los barros deportivos El bucana, la lavada, y escuchar los collo en vivo Soy buscado por las leyes Aventuras por las armas Me han tratado cicatrices Pero se me recompensa Con muchas horas felices Amigos, tengo algunos Pero no me dan cuidado Porque amigos, tengo muchos Gente grande aquí a mi lado Las broncas, se los juro Que el apoyo no ha faltado Y no le falta viejo Desde aquí lo apoyamos un poquenino Ahí le va la canción ¡Socorrido! ¡Ale! Espera Y la regresión Es mi camino Hasta el día En que me muera No mientes No hay peligro Usted sabe Si le creo que Que buen técnico es Vamos, vamos Vamos a brindar por la memoria Y hace que el hijo ya lo hubiera un papel Que si le sabe la de Polo Ochoa Hijo de su chingada madre Le da risa Se toca sola ¿Tara panzona la perra? ¡Gato madre! Y para una res ¡Gazo! ¡Saborcito! Con buenos negocios Siempre tuvo buena suerte Ganó la confianza Y el respeto de los jefes Siempre fue influyente Abrazo fuerte Y eficiente Pa' la empresa Le presento a Polo Ochoa Su muerte de veras pesa Paciame en un llante Por todo el Mediterráneo Con mi copa César Y también por Juan Ignacio Ven a las tristeadas Arrancones de mis gustos Los caballos En la feria de Zapopan Fueron siete años ganados Un avión privado del Medio Oriente Llegaba Cerrando los tratos Con los príncipes de Arabia No hay límites Ni restricciones Donde quiera conectaba Pastillas de Pedrina De los compañeros Y cuadros de Colombiana Juntando en un guaco Y escuchando la tambora Siempre bien alegre Se miraba a Polo Ochoa No extraña a su gente Allá en la Perla Y en Culiacán, Sinaloa Ahí en el malejo nuevo Onde pase a ser historia Su rancho es de puche También la puerta de hierro En los callejones Pase ratos muy amenos Ya estoy con mi padre Y con mi hermano Reunidos acá en el cielo Tuve todo lo que quise Ah, qué bonitos recuerdos Tienes bonitos recuerdos Pero nos vamos a llevar Del tamaño, compa Bueno, para todos pruebas, compa Y es como Oye, dice Ahí le va, compa Marquito Muchas gracias por pedirle, viejo Según palabras dices que me amas Con tus acciones dices lo contrario Quiero que aclaro, quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla Por si estoy sentado Por si estoy sentado Por si estoy en la orilla Por si estoy en la orilla Por si tienes a otro No queda Ser lo suficientemente decidido Para dejar lo nuestro en el olvido Y abrirle las puertas a un nuevo cariño Nos devuelva a salvo la ilusión ¿Por qué está pasando esto? No sé Andamos buscando una salchita perra ¿Dónde está? No, para acá nada Venga para acá Venga para acá Venga para acá ¿Cómo están compa? ¿Cómo mírate? ¿Cómo mírate el chavo aquí? No, al 100 oiga Al 100 oiga ¿Compañillo? Están bien sabrosas ¿Verdad? A mí no les gustan a ustedes ¿Cómo andan las cosas? Haciendo fila Vamos a... ¿Cómo está el todo aquí? ¿Cómo va a hacer? ¿Qué traen? ¿Están apartando las mejarras? Yo quiero una pero vean buena ¿Más frita o más tostada? ¿Cómo la quieren? ¿Epa? ¿Qué andamos viejón? Mi compa Marquito es gente de bien Mira Luis ¿Qué chingere? ¿Qué barro? ¿Y el compa tonto? Mira ¿Cómo está? Sí, todos echan ahí el cartoncito Chulado ya ¿Van a querer uno o dos? Creo que va a ser Van a robar Sí, una vez Mira, ahí está el video Del meritito varejonal Directamente De la presa López Mateo Y aquí nos la estamos comiendo Por la famosa palo verde ¿Ya es famosa? Uy, eso Si está acá y hablara Compa Carlos No lo hiciera Fuera de mí No lo hubiera dejado la mujer ¿Cómo lo ves tú esto? No, pues bloqueé El viejón a suerte Si está acá y hablara Ya lo hubiera dejado la mujer Sí La servieta siga Tiene fresquecito Tiene fresquecito Para que te acabe bañado Recién bañado Tiene un bonito Amerita viejón Marita bien perro y todo Dijo que me lo hice yo solo Te brilla el pecho machín ¿Mañana? ¿Va a irme a hacer comida que es? ¿Hombre? ¿Platecito? Claro Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Con una calentarte ¿Cómo tiene? Agua Una gran rueda Madre de la lluvia Gracias por venir al Tamarindo Estamos al tiro Estamos al tiro Suscríbanse al canal de Tamarindo Ánimo Estamos al tiro